Bueno, vamos a seguir en temas de salud desde otro punto de vista, desde el punto de vista más de la sociedad. Está con nosotros Erick Bolívar, quien es representante, miembro o presidente. Pues presidente, presidente y único miembro. De una asociación civil que se llama Donadores Compulsivos Guanajuato. Erick, platícame, ¿por qué formas esta hace? Sí, fíjate que cuando estudiaba la carrera, yo vivo en Irapuato, pero lo estudiaba aquí en León hace 20 años. ¿De derecho? Derecho, soy abogado. Hubo una campaña de donación de la Cruz Roja, entonces estuvieron haciendo ahí una semana. Donación de sangre. Donación de sangre, una semana. Porque hay que distinguir de otro tipo de órganos, ¿no? Sí, no, no, de sangre. Y bueno, con los miedos naturales del tema, fui y me inscribí cuando doné. Yo era la única persona que estaba donando. No me quedé con la duda, al día siguiente voy a la Cruz Roja, pregunto y fuimos seis personas. En ese entonces yo estudiaba en la Salle, éramos cerca de 5 mil alumnos en la universidad. Entonces, sin saber nada del tema, me di cuenta que realmente teníamos un problema serio. O sea, seis de 5 mil. Seis de 5 mil. Entonces, bueno, lo primero que hice fue prometerme a mí mismo que iba a empezar a donar cada vez que se pudiera. Y así lo he hecho. A los hombres se nos permite donar hasta seis veces al año, a las mujeres cuatro. Después lo muté para empezar a donar plaquetas. La gente no dona sangre, mucho menos plaquetas. Bueno, lo empecé a hacer para poderlo hacer mucho más. ¿Cuál es la diferencia? Explíquenos. En las plaquetas, a uno le van sacando el equivalente a una unidad de sangre. Una máquina la centrifuga y separa las plaquetas y le devuelven a uno la sangre. Las plaquetas sirven para todos estos procesos de coagulación que la gente tiene cuando tiene las defensas bajas. Entonces, llegan momentos en el que una persona que está enfrentando un proceso de cáncer no puede ni siquiera recibir la quimioterapia porque se podría desangrar. Entonces, hay que darle... ¿Dónde se llevan a cabo este tipo de donaciones? ¿Tienen que ser lugares especializados? Sí. Antes yo venía a donar aquí. Te digo, vivo en Irapuato. Venía aquí a León a hacerlo en el hospital de alta especialidad porque ahí tienen esta máquina de aféresis. Ya después, bueno, en Irapuato tenemos para poderlo hacer. Y después lo empecé a hacer con el... Pero no veo que se promueva mucho este tipo de... No, no, no. Y es muy delicado. La verdad es que está la desinformación que utilizan a veces hasta 10 unidades de sangre para de esas 10 obtener lo que sería una unidad de plaquetas. Cuando una sola persona lo podría hacer. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Es decir, a mí cuando sale esta sangre de centrifugan y me la regresan, yo podría volver a donar a los 15 días. Porque me están devolviendo mi sangre. Es decir, nada, pierdo las plaquetas, pero yo tardo un día en recuperarlas. Y la gente no lo hace, entonces prefieren utilizar 10 unidades de sangre, centrifugarlas, obtener las plaquetas. Hay un tema de economía también que podría resolverse. De economía y de riesgo. Imagínate, estarías recibiendo plaquetas de 10 diferentes personas en lugar de uno solo. Entonces sí tendría que dársele mucho más difusión. Yo me prometí hacer esa parte. Y bueno, al día de hoy creo que soy una de las personas, si no la que más en toda la República. Llevo más de 100 donaciones. Pero aparte se trata no de qué dones, sino de convencer a otros de qué dones. Ese es el tema. Entonces yo dije, bueno, no estoy impactando de la forma en la que yo quisiera. ¿Qué voy a hacer? Bueno, empecé a visualizar el tema de una fundación que promovía esta parte. Y de repente encuentro a otra persona loca como yo en Colima, que tiene una fundación que se llama Donados Compulsivos. Y que ya tenía seis meses trabajando. ¿De ahí tomaste el nombre también? Sí. De hecho nos vinculamos a ellos directamente. Me acerco, veo cómo operan y me traigo Donados Compulsivos aquí a Guanajuato. Empezamos hace seis meses y hemos hecho particularmente dos campañas. ¿Cómo funcionamos? Me vinculé con el Centro Estatal de Medicina Transfuncional de la Secretaría de Salud, que es el órgano rector, de la cual dependen todos los bancos de sangre públicos, dependen de ellos, aquí en el Estado. Entonces me vinculo porque ellos son los que son capaces de captar las líneas de sangre. Y entonces lo que yo hago es voy con las escuelas, voy con las empresas y hago ahí algún proceso de vinculación donde sensibilizo al personal. ¿Has tenido buenos resultados? Sí, fíjate que particularmente hace mes y medio hicimos una campaña en la Universidad de Guanajuato, en la División de Ciencias Económico-Administrativas. Es por sí solo la división más grande de toda la universidad. A diferencia de lo que pasó en el Asalle hace años, casi lograste que más de seis fueran a donar. En tres días sí, sí, sí. En tres días tuvimos 175 unidades de sangre. Para que podamos dimensionar eso es, para obtenerlas pasaron casi 500 muchachos a tratar de donar. Teníamos a los jóvenes haciendo cola para poder pasar. De repente sucede que se desmaya alguno y no perdían el entusiasmo. O sea, veían que su compañero estaba desmayando, les daban las risitas nerviosas, pero no se salían y ahí se quedaban. Entonces es como una parte también de empoderar al joven y hacerlo partícipe de esta dinámica social. Y que ahí están. O sea, lo vimos con los sismos. Los jóvenes dan la cara por esto. Entonces teníamos a los jóvenes 175 unidades. Y para que se den una idea, equivalen más o menos al 10% de las unidades que obtiene Guanajuato en tema altruista en todo un año. Y eso que Guanajuato es el estado que más captación de sangre altruista tiene. O sea, sí tenemos un déficit como sociedad en este tema de la cultura de la donación de sangre. Como lo tenemos en la donación de órganos. Te lo planteo muy fácil. La OMS señala que para que no haya un desabasto de sangre requerimos más o menos que el 50% de nuestras donaciones sean altruistas. En países primermundistas como Alemania se llegan al 90% bajo esta situación. En México tenemos un 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ante una contingencia es más fácil que la gente se muera por falta de sangre o por alguna derivada de esto. Debe haber ocurrido ahora en el sismo. Por supuesto que ocurrió. De hecho, en esta campaña que hicimos la semana pasada en el ITESI, donde obtuvimos 77 unidades, varias se fueron a la Ciudad de México. Bueno, y a las zonas afectadas por el sismo. ¿Por qué? Porque está rebasado por completo. O sea, vive al día en los bancos de sangre. Y si de repente hay una contingencia, que no tiene que ser un sismo. Puede ser que si se accidenta, por ejemplo, un autobús de pasajeros y hay 10 heridos, cada herido en un choque puede requerir 10, 15 unidades de sangre. ¿De dónde la sacan? No hay. Y más si son algún factor ahí complicado, como los negativos. Complicadísimo. Complicadísimo. Entonces, sí se tiene que trabajar muy fuerte. Pero hay dos cosas. Primero, pese a que somos el Estado que más recupera sangre altruista, resulta que no tenemos un programa como tal. O sea, no tiene presupuesto propio. Funciona en la Secretaría, en el Centro Estatal. Hay tres personas que operan sin un esquema de programa. El tema de la donación altruista. ¿La Cruz Roja lo promueve? Sí, también lo tiene. También lo tiene. Pero, bueno, la realidad es que aquí... Bueno, y hay bancos de sangre comerciales que hacen negocio también, ¿no? Sí. Aprovechando ese déficit, me imagino, porque si el altruismo ganara, dejaría de hacer negocio. Aquí hay un tema. La gente que acude, por ejemplo, que a mí me dicen, oye, tienes un pariente en el hospital y no lo van a dar de alta hasta que no obtengas o recuperes la sangre. Bueno, la gente que va, por supuesto que cumple con estos estándares de altruismo, ¿no? Va sin recibir nada a cambio y de manera generosa. Pero la realidad es que es focalizada. Va para alguien en particular, entonces no se puede considerar dentro de una sangre altruista. Y hacerlo sin que medien ninguna circunstancia de pago o de urgencia personal tuya. Claro, claro, claro. Y los bancos de sangre privados que han proliferado ahorita, no es que ellos comercialicen la sangre, porque eso es penado, es un delito. Pero sí lo que cobran son los estudios cruzados, que se le hacen a la sangre, los insumos. Entonces, más o menos, una unidad de sangre a una persona le puede costar $1,500 pesos, más otros $1,500 pesos que tiene que dejar en depósito hasta que lleve a una persona para recuperar esa sangre y se lo devuelven. Pero sí le habrá costado. Y las plaquetas pueden llegar a costar $12,000 pesos. Si alguien se motive y dice, a ver, me parece muy interesante esto, creo que es una forma de ser solidario, yo quiero donar sangre, ¿a dónde puede ir? Ok. Los bancos de sangre públicos están abiertos todos los días del año, incluyendo sábado y domingo. ¿Pueden acudir? En cualquier momento, de hecho, ellos funcionan con citas, pero si uno llega de manera altruista, lo pasan primero y rápido puede salir. ¿Qué beneficios tiene incluso para uno? Bueno, a uno le dan un... Yo en este país que ya no vengo a donar sangre y todo, fórmese de ahí, llénete de estos papeles y no te pasa eso. No, es que hasta le sorprende. Está sensibilizado. Es tan extraño que la gente vaya así sin que medie algo para donar que hasta le sorprende y pásate, pásate, vente a ver. Sí, como que eres como un bicho raro, eres como un bicho raro, entonces sí te atienden de manera pronta. La verdad es que, bueno, he encontrado en la gente del centro estatal, los que trabajan en los bancos de sangre, gente mucho, mucho, muy comprometida con el tema. Muy, muy comprometida y eso me alienta a seguir. Entonces, yo sí los invito a que puedan donar. Y hay un tema muy importante. La sangre no se puede fabricar. Pero sin importar los adelantos, no se puede fabricar. Entonces, sin importar la condición social de una persona, si alguien requiere sangre y la pudo obtener, nada más fue porque alguien puso el brazo para que la obtuviera. Entonces, si podemos cambiar el tema de la cultura de la donación de sangre en el país, lo que en realidad estamos cambiando es la cultura de la generosidad y de la solidaridad. Y creo que está más que visto que son temas que nosotros como comunidad, nosotros como país, requerimos urgentemente. Este tema de los sismos empoderó a la ciudadanía, le da un rostro distinto. Hacemos a un lado un gobierno negligente, torpe en el actuar y la gente sale a cubrir muchas de estas partes. Y mucho tiene su fundamento en esto, en ver que la solidaridad requiere un motivante. Pero vamos, no necesitamos un sismo para que tengamos un motivo. Podemos nosotros mismos generar... Y acciones más pequeñas que participar en el descombro de un edificio, ¿no? Por supuesto. La realidad es que... Que digo que es bueno que hubo quien lo hizo, pero no hay que esperar a ser los grandes héroes. Eso. Yo creo que los grandes cambios se construyen en base a pequeñas circunstancias. Cada uno de nosotros, desde nuestro entorno, podemos contribuir a realmente cambiar todo un entorno. Y si nosotros trabajamos en esto, nuestros hijos lo van a ver. No es lo mismo hablarle a nuestros hijos de solidaridad que mostrarles lo que hay que hacer. ¿Cómo hace Donadores Compulsivos? ¿Qué es lo que hace? Aparte de dar pláticas, de dar conferencias, ¿qué tipo de actividades tienes? Sí. Lo que hago normalmente es llegar a las escuelas y entonces genero ahí un grupo de jóvenes. ¿Estás recibiendo gente que se interesa en participar contigo? Sí. Bueno, en realidad como tal, soy yo solo. No hay más. Me gustaría que fuéramos más. No es porque no los aceptas. No, no, no. Ojalá. Tenemos la página de Facebook que es Donadores Compulsivos Guanajuato. Ahí se pueden acercar. Si mandan mensaje, yo les voy a contestar. Soy yo. No, pero a mí me encantaría que se suban a la gente. ¿Y tú podrías ir a dar charlas a cualquier lado que te inviten? Sí, claro. A mí me interesa mucho esta parte. Vamos, mi motivación no parte de una necesidad propia. Afortunadamente nadie es cercano a mí algún día ha necesitado sangre, sino el hecho de ser donador compulsivo durante veintitantos años me ha acercado a muchas historias muy fuertes. Muchas historias muy fuertes, sobre todo con niños, con cáncer. Esa parte a mí me dobla. Entonces, para mí ha sido fundamental a la hora de educar a mis hijos el que convivan, el que vean. Yo creo que muchos podremos encontrar una motivación semejante. Ahí está la página. Pueden acercarse a mí. Podemos hacer un trabajo muy padre. ¿Qué es lo que hago con las escuelas? Entonces, trabajo con un grupo de jóvenes que después ya terminan haciendo el servicio social conmigo, precisamente para tener éxito en las campañas. Yo les pido a ellos que me puedan ayudar a estar replicando el mensaje. No tengo forma de llegar a los seis mil alumnos. Entonces, de esa forma ellos me están enviando información y a toda la gente que se anotó. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegan a la campaña? Hay que hacer redes también. Sí, haciendo redes. Esa es la única forma de poder asegurar, porque si no, a la gente le dan miedo. O sea, por ejemplo, en caso de una emergencia, ¿tendrías manera de comunicarte con todos estos donadores o algunos de ellos que ya una vez lo hicieron y que podríamos volver a hacerlo? La gente acude muy a menudo conmigo. Oye, ocupo donadores. Y digo, mira, no es que no te quiera ayudar. Yo no tengo unidades. No te puedo decir, ahí te van tus unidades. Lo que sí puedo hacer, nosotros en la página de internet que tenemos de donadorescompulsivos.org, no en la de Facebook, sino en la de .org, tenemos un apartado que dice busco donadores. Entonces, ahí uno mete todos los campos donde, ¿cómo se llama el paciente? ¿En qué hospital? ¿Cuánto requiero? Y entonces genera un anuncio en automático. ¿Está funcionando? ¿Ha sabido que se han conectado gente? Sí, ya por ahí hemos tenido gente. ¿En redes estás presente? Sí, en redes sociales, en Facebook, Donadores Compulsivos Guanajuato y la página de internet, donadorescompulsivos.org. Twitter no. Twitter no. No tenemos Twitter. Luego es rápido y activo. Sí, lo voy a hacer. Y bueno, la realidad es que en eso estamos y pues ojalá la gente se sume. Correctísimo. Pues felicidades por esta labor. No, al contrario. Muchas gracias por el espacio. Entre otras, muchas cosas. ¿Qué haces? Pero quedamos que hoy solemos a platicar de donadores compulsivos con Eric Bolívar y ya otra vez platicaremos de otros temas, derechos humanos, participación política, etcétera. ¿No te parece? Me parece perfecto. Yo te lo agradezco muchísimo y ya veremos el espacio para poder venir a platicar. Con gusto. Mucho gusto lo haré. Gracias. Es una labor que suena fácil, pero que nadie, nadie o no muchos, la mayoría, no nos estamos animando a hacer y que sería relativamente muy sencillo para mostrar solidaridad, generosidad, amor por el prójimo. Le ofrecito de veras a Eric por esta iniciativa. Regreso en un momento.